Anita María, ¿cómo estás? Sabemos que tienes ahí una historia muy tremenda que le pasó a un compatriota tuyo, a una persona venezolana que fue agredido brutalmente, verbalmente hablando, por un chileno. Me gustaría que nos contaras esa historia porque de verdad que ha impactado en las redes sociales. Sí, Miran, Ángeles, buenos días. La verdad es que el video, la agresión que fue capturada por otra persona, que fue capturada justamente por la misma persona agredida y que fue publicada por uno de sus más cercanos, nos ha conmocionado. La comunidad venezolana de verdad que se nos partió el corazón, podría decir yo, cuando escuchamos esas palabras, ese discurso de odio, también con tinte xenófobo, porque, como ustedes bien lo decían, fue una escena muy violenta en una OXO, en una tienda que estaba en Irazabal, en la comuna de Ñuñoa, y resulta que lo que van a ver a continuación es un intercambio de palabras, pero muy, muy violentas, entre una persona chilena y un venezolano. ¿Qué les parece si vamos viendo este registro para refrescar qué fue lo que pasó? No, pero mírame al ojo. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Va a estar despatriado. Está en mi país y aquí nosotros mandamos. No ustedes. De vuélte. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. La próxima vez está con mi perra y que tú me discrimines. Ahí sí que te va a sacar la... ¿Me escuchaste, no? Y eres una... Si fueras hombre estaríamos peleando afuera, pero no tienes huevos. Como eres venezolano, te gusta que te... Eres un... Eso es lo que eres. Un malo hijo de la mierda. Lo que tienes que hacer es tú agarrar un avión y devolverte a tu país. Lo mismo que tú. Y la próxima vez que hago mi perra, si me dicen algo, ustedes no tienen idea con quién están enfrentándose los malos. Bueno, es de mí. Ustedes ya están poniendo plata en los árboles. ¡Ah, está grabando! ¡Oh, está grabando! Es que soy una niña, entonces como no puedo hacer nada, grabo. Eres un imbécil, eres un imbécil. Eres un imbécil. Mira. Eh, Simón. Porfa, llama. Eres una niña. Llama a la dinero. Y voy a venir de nuevo. Y los pagos se demoran por lo menos. Ustedes van a llegar. Tengo tres horas para sacarle la... Graba nomás. Graba. Graba. Graba porque no tienen la... Entonces no puede salir a que le hará falta. Nos quedamos cortos, Ángeles, porque ahí después vamos a estar viendo otro video donde efectivamente hay agresión física. Nos quedamos cortos. Sí. Impactante. A mí me da vergüenza. O sea, francamente siento mucha vergüenza y a toda la comunidad venezolana residente en Chile. Yo les pido disculpas por personas como estas, que no son la mayoría de los chilenos y chilenas. No es así. No es la mayoría. Actúa de esta manera. La gran mayoría respeta. Sabe que ustedes han venido al país producto de una situación terrible que les ha tocado. La peor diáspora que se conozca en la región. Más de cuántos millones son? Tres, cuatro. Ya perdí la cuenta, ¿no? De venezolanos que han tenido que salir de ese país. Algunos registros hablan de cinco millones de personas. Hasta cinco millones de personas por una situación humanitaria terrible que han sufrido. Esta persona que está ahí, este hombre agredido, es economista. Y no puede trabajar en su profesión, como muchos venezolanos que están en nuestro país, Ángeles. Lamentablemente. O sea, de verdad uno no entiende, indistintamente de qué nacionalidad sea la persona, si es extranjero o no. O sea, nadie, pero nadie puede tratar a otro ser humano de esa manera e insultarlo así. Las palabras fueron sumamente ofensivas. Sumamente ofensivas. Y yo de verdad que aquí separo si es que son extranjeros o no. Pero este tipo de reacciones lo hemos visto en la calle, lo hemos visto en la micro, lo hemos visto en redes sociales. Que la gente se siente con el derecho de insultarte gratuitamente, pero gratuitamente, y es igualmente ofensivo. Hoy día, claro, hay un grado de xenofobia, sí. Pero eso lo vemos a diario. Y después nos sorprendemos porque los niños se pegan en los colegios, porque los niños, porque los jóvenes y adolescentes reaccionan de esa manera. Sí, este es el ejemplo. Y aquí no pasa por la nacionalidad. Aquí pasa única y exclusivamente porque perdimos incluso el respeto por el otro, por el ser humano. Ana María. Sí, yo estaba hablando muy despacito porque justamente Derwin, que amablemente nos abrió su puerta del departamento súper temprano, estaba en una entrevista con un medio venezolano. Porque yo les decía, es el tema del día, ahora sí recupero mi tono, porque es el tema del día entre la comunidad de venezolanos. En los grupos de WhatsApp, en los portales informativos, en las cuentas de Instagram de la comunidad venezolana, era lo que se comentaba. Y lo que decía Mirna es cierto. Yo les decía a las personas que me describían, no, la verdad no es lo que la mayoría de los chilenos piensa y mucho menos no es como la mayoría de los chilenos actúa. Gracias Derwin por recibirnos, vamos a estar conversando con él, pero porque básicamente las palabras de él después de esta agresión nos ha entregado una valiosa, valiosa lección, no solo los venezolanos, sino también los chilenos. La historia de Derwin es maravillosa, no solo por su capacidad de calma, de paciencia, de resiliencia que ha tenido, sino el por qué se vino de Venezuela, que es lo que hace acá en Chile, que ya más o menos Mirna lo adelantaba. Pero quiero que conversemos con él, así que en minutos vuelvan a conectarse con nosotros y aquí estaremos para transmitirles a ustedes parte de este mensaje tan bonito que ha emitido Derwin. Sí, sí, porque tenemos más, Anita María, nos decíamos, nos quedamos cortas con Ángeles para hablar de este caso porque no fue solo agresión verbal, también agresión física, vea usted. Bueno, no tiene audio esa imagen, pero usted va a ver ahí que él cruza el mostrador, ¿no es cierto?, entra y comienza a pegarle con patadas, según entendemos, ¿no?, a Erwin, ¿no? Esto es de verdad una cosa que no tiene ninguna presentación, sabemos que el agresor pidió disculpas, vamos a ir con eso después, pero uno se pregunta si esas disculpas alcanzan a Ángeles para el daño causado. Sí, no, y solo decir, ¿no?, que él lo especificó en el video también, llama a los carabineros, total se van a demorar una hora y media, tengo una hora y media, tres horas, para pegarte como quiera en el fondo. Claro, Anita María, queremos saludar a Erwin, gracias, Erwin, por estar con nosotros, gracias por este tiempo para conversar y lamentamos profundamente, y hablo por mí, yo creo que aquí no pasa por un tema de nacionalidad, pasa por un tema de respeto con el ser humano, es perder todo límite, finalmente, de humanidad, si pudiésemos decirlo de alguna manera. Anita María. Claro, y lo que más duele, que más allá de la circunstancia particular o especial que estuviese enfrentando esta persona, porque estuvo conversando en exclusiva con Tele 13, da muchísimo dolor la coherencia que tuvo para hilar estas palabras, como les decía yo, con tintes xenófobos. Pero quiero comentarles cómo partió todo y que Erwin me ayude también a reconstruir este momento, porque empieza por el tema del perrito o de la perrita, quiero decir, del agresor, que iba entrando a la tienda y la tienda no permite las mascotas, pero ellos realmente siempre ayudan a las personas para cuidar los perritos, pero esta no fue la ocasión. Erwin, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Y gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, nada, cuando el caballero ingresa, cuando el caballero ingresa al local, se le participa, se le notifica que no está permitido el ingreso de mascota, quien se lo dice primero es el cajero, el chico, mi compañero de trabajo, y se lo dice normal, mire caballero, no puede ingresar con mascota, el de una vez lo mira, y dijo así, que de aquí nadie me saca, algo así, no recuerdo muy bien, le dijo unas malas palabras, yo me acerco desde mi área, donde yo estoy detrás de caja también, igual que mi compañero, y le digo igual lo mismo, caballero, lo que pasa es que no se puede ingresar por esto, por esto, y le expliqué los motivos, salgo hacia la parte donde está la puerta principal, donde está el aviso, Sí, pues hay un letrero, por si no lo había leído. Hay un letrero afuera de todas estas tiendas que dice precisamente, no se permite el ingreso de animales. Con un monito, con un monito, como dicen acá, con un dibujo, una caricatura de un perrito, donde explica el motivo, este, y bueno, nada, se le explica, él inmediatamente, él se va hacia mí diciendo, eres venezolano, venezolano, yo me quedo callado, no le respondo, no tenía por qué, pero se dio cuenta por mi acento, por supuesto, y ahí empezó, se dirige hacia el área donde nosotros estamos, entra al área de caja, y empieza, yo de una vez cuando veo que alguien ingresa, yo lo primero que hago es llamar a las autoridades, a Carabineros, hago, que ya yo estoy hablando con Carabineros para ver si eso ayuda de que él ceda sus agresiones, pero no. ¿En qué momento, Derwin, empezaste a grabar, o quién atinó a grabar? O sea, lo que pasa es que cuando él ingresa a la parte donde nosotros estábamos, él ingresa a golpear, él golpea a mi compañero, le tira para darle en la cara, porque él quería darnos en la cara, este, mi compañero de una vez lo sostiene, le evita, pone de su mano de escudo. ¿Tu compañero es chileno? Sí, chileno, es chileno, este, y luego después se va en contra de mí, o sea, yo agarré, yo estaba llamando Carabineros, porque yo puse el teléfono en el mostrador de la parte de Fiambrería, y él de una vez empieza muchas, muchas patadas, muy seguidas, patadas, patadas, y tirándome golpes, yo, pero cuando él logra darme acá, en esta parte acá del rostro, yo ahí sí sé que perdí un poquito el control y le respondí también con un golpe, pero haciéndolo para que él se retire. Luego lo empujo, mi compañero lo termina de sacar del área, sale, cierro la puerta, y él de una vez empezó, tengo tres horas para sacarle la chucha porque Carabineros no va a llegar si no es después de tres horas. Sí, ¿Derwin? Y nosotros, bueno, ok, voy a llevar a, sí. Derwin, gracias por darnos este testimonio, le habla Mirna Schindler. Derwin, este agresor, este hombre, dio disculpas, pidió disculpas, y entre las cosas que señalaba, dijo que había tomado, que tenía, o sea, que había ingerido alcohol más de la cuenta y que esto, digamos, tendría, estaría detrás de este exceso de agresividad. Que ni siquiera se acordaba. Claro, vamos a escucharlo y me gustaría también preguntarle si usted le sintió hábito alcohólico, pero antes de eso, veamos lo que dijo él, por favor. Yo he tenido una situación bien compleja en este último tiempo, y ese día, bueno, me excedí en las copas, vine a comprar con mi perra, había un cartel, ni siquiera me di cuenta que decía que no se podía entrar mascotas. Me excedí en la reacción, que fue totalmente desubicada. No hay palabras para describirla. Derwin, ¿usted le sintió hábito alcohólico a él? Sí. Sí, o sea, efectivamente estaba tomando... Mira, yo creo que con mascarilla... Imagínese. Es difícil que tener una mascarilla puesta todo el día, ya uno no nos siente. Es más, ni siquiera uno a veces escucha bien al cliente, y hay clientes que se molestan porque no le escuchamos si quieren decirnos débito o crédito. Claro, pero no le sintió... En forma de pago... Pero para dejarlo claro... Difícil decir... Claro, o sea, usted no le sintió aliento alcohólico. No, en ningún momento le sentí eso. Perfecto. Era para entenderlo. O sea, de hecho mi compañero y yo, después de que él se va la primera vez que nos agrede físicamente, nosotros quedamos conversando porque quedamos impactados de que ya va. Yo me aboco hacia él para apoyarlo porque quedó con ataques de pánico y lo abrazo en ese momento para calmarlo. Mira, esto es un caso aislado, esto no va a ocurrir, no vayas a sentir temor, pensar que esto va a pasar siempre, porque no es así. O sea, yo ayudándolo a él porque, bueno, o sea, yo dije no, o sea, estaba muy afectado y yo también estaba afectado lógicamente. Y no, o sea, él en un momento me dijo, Derwin, pero es que tiene que estar, no sé, drogado. Porque es que no, evidentemente tomado licor uno ya conoce cuál es el comportamiento de una persona que está muy curada, como dicen acá. Las palabras precisas que tuviste para tu compañero, porque tú decías esto es un hecho aislado, no va a pasar. Pero Ángeles Mirna, a Derwin ya le había pasado una situación similar también en otro trabajo, situación violenta, de insultos. ¿Qué te pasó? Sí, o sea, fueron varios, pero también fueron casos así como aislados. Cuando yo ingresé acá a trabajar, trabajé fue un software, la dueña muy, muy, muy apreciada por mí, porque tiene una calidad humana grandísima al darnos su apoyo para las personas mayoritariamente que trabajamos y éramos venezolanos. Y, bueno, yo todavía sigo en contacto con ella por su calidad humana. Y, bueno, yo en ese trabajo, imagínate, me tiraban pan, me escupían en la cara, una vez un arma, me sacaron un arma por no prestar el baño. Y así fue, son situaciones. Luego acá en el edificio con una residente que me acusó que la estaba violando, que un venezolano me está violando. Y yo, o sea, yo iba llegando al trabajo y me sorprendió. O sea, pero fueron casos también para mí que son aislados. O sea, no le di tanta importancia, no, no, sí. Hola, ¿cómo está? Les saluda Ángeles desde el estudio. Primero un abrazo afectuoso y lamentamos, lo decíamos, ¿no? Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Lamentamos profundamente lo que usted ha tenido que vivir porque no corresponde bajo ningún punto de vista, ¿no? Ninguna persona debiese vivir una situación tan agresiva y tan denigrante como la que le tocó a usted en esta oportunidad y ahora que nos relata de las anteriores también, ¿no? Cuando este señor le ofrece las disculpas a usted, uno tampoco puede hacer un juicio de valor de que sean honestas o no. O sea, si él fue y les pide disculpas a ustedes, uno asume y presume de que efectivamente las está sintiendo y entrega las razones, aunque no se justifica, del por qué sucedió. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue el verlo de nuevo? ¿Cómo iba él finalmente? ¿Cómo se enfrentan a ustedes de nuevo? ¿Cómo fue el verlo de nuevo? ¿Cómo fue el verlo de nuevo? ¿Cómo fue el verlo de nuevo? Y yo sí, sí fue conmigo. Bueno, te pido perdón, estaba curado, esto, esto, aquello, te pido perdón, por favor, perdóname. Si hay algo que yo pueda hacer para compensar todo el daño que te he dicho, no, tranquilo, le acepté su perdón, su disculpa y se fue. Sí, o sea, igual es un gesto claro. Derwin, me gustaría preguntarle, perdón, Derwin, me gustaría preguntarle muy cortito, solo para dimensionar el daño, o sea, el daño que esto le generó a usted. Usted lloró. Usted contaba que usted estudió economía en Venezuela, que usted tenía ganas de volverse a su país, de estar con su familia, pero es que ¿quién puede resistir algo tan doloroso, tan fuerte, tan violento? ¿Cómo está ahora? Después de, porque esto es muy fuerte y esto tiene efectos que vienen varios días después, pues sí, las agresiones generan eso, ¿no? Le pregunto hoy día, ¿cómo está usted? ¿Cómo se cree que puede pasar esto, puede superar este mal momento, quedarse en este país, sabiendo además las dificultades que se viven en su país de origen, Venezuela? ¿Cómo se cree que puede pasar esto? No te afecte, te necesitamos acá, no permita, él es estudiante de psicología y supo dar en el clavo, como decimos nosotros. ¿Y aquello? ¿Y qué apoyo? Sí, entonces yo ahí, pero igual eran sentimientos encontrados, llego aquí, logré desahogarme con mi pareja, a mi departamento, logré desahogarme, luego después, siguen esos pensamientos encontrados, seguían esos pensamientos, no sé qué hacer, estaba confundido. ayer cuando él se atreve y me pide disculpas, para mí fue un poquito más de calma porque igual siempre estaba por dentro, estaba ese temor de que volviera a hacerlo y fuese a mayores la situación de que fuera armado o algo, siempre estaba ese temor pero cuando me pidió disculpas, sean sinceras o no, yo le creo pero también Derwin tú reaccionaste al momento de esta rabia que se generó también entre medio de la comunidad venezolana porque te daba temor que se generara un enfrentamiento mayor, es decir, que la comunidad venezolana o algunas personas tomaran represalias en contra de él, incluso de su perra. Sí, sí, o sea él alega que le ha amenazado a su perra lo han amenazado de muerte a él y solamente en pensar eso, eso no me gustaría el agredido fui yo, mi compañero evidente las agresiones xenofóbicas fueron en mi contra perfecto, todo bien logré perdonarlo, no lo ataqué entonces no hay motivos como para que esto siga en su contra o sea, de que a él le hagan algo y que atente contra su integridad tanto la de la perra, la de él o algún familiar no hay motivos ya o sea, también reconozco la valentía de él de acercarse a pedirme perdón Derwin, habla de tus palabras suenan a nobleza absoluta y nosotros también nos hacemos cargo de eso en el fondo de frenar con este tipo de violencia no puede ser la respuesta siempre una agresión contra otra ¿quién es el más fuerte finalmente? porque aquí la fortaleza la has mostrado tú junto a tu compañero junto a tu pareja en decir perdono recibo las disculpas y aquí llegamos y hasta aquí nomás paramos me imagino que cuatro años en Chile ¿te gusta o no te gusta el fútbol? ¿sabes que tienes el capitán de la ronja? dígame perdón no, no, no sé pero cuéntale tú Claudio Bravo a mí no me da tiempo a mí no me da tiempo ¿te gustan la sopa y pilla al menos? no, porque son fritas ¿qué te gusta la empanada? no, dependiendo la sopa y pilla que sea, por lo menos uno de los conserjes una vez me trajo una del sur que me la comí con carne guisada porque me gustaron muchísimo me encantaron muchísimo mucho, mucho, mucho oye, si tenemos alguna ventaja en este país con zapallo italiano con algo así hay cosas buenas hay cosas buenas contarles a Ángeles Mirna que yo le preguntaba fuera de cámara a Derwin ¿cómo él se controla? ¿cómo él tiene tanta paciencia? ¿cómo habla tan despacito? porque los venezolanos somos gritores él es de Maracaibo es decir este muchacho es maracucho y los maracuchos no hablan gritan gritan eso se arma un zaperoco cada vez que se juntan o cuando pelean y yo le decía pero Derwin ¿tú no pareces maracucho con esa tensa calma que manejas en esta situación de estrés? sí sí bueno, sí todo el mundo me lo ha dicho de hecho muchos clientes que llegan pero tú eres maracucho y se me quedan así no nunca imaginé que nunca me pasó por la mente que eres maracucho y yo bueno, sí o sea no te niego también soy gritón en mi momento soy gritón mi pareja lo sabe pero siempre trato de mantener la calma yo siempre he pensado mira, tanto el ejemplo de mi mamá siempre recuerdo un ejemplo de un obispo de una iglesia a la que pertenecí él siempre decía siempre que tengan situaciones fuertes piensen qué haría Jesús en esta situación y ya todos sabemos muy bien los que creemos en Dios sabemos muy bien qué haría Jesús en esta situación todo lo que él pasó también o sea no sé quién yo no recibí un clavo no recibí latigazo hay palabras que duelen a veces mucho más más que un golpe físico tal cual una agresión física pero pero no hay motivos como para no no perdonar y o sea como dije él me pidió perdón yo apuesto y creo en su perdón perfecto para que ya esto pare porque sé la magnitud de todo lo que ocurrió sé el alcance que tuvo la explosión de esto y no quisiera pensar de que él intentó hacer algo en contra de su vida por una depresión porque la gente no lo para de atacarlo son muchas cosas las que pasan también por mi mente porque yo esto lo supero mira esto sé que lo voy a superar sé que esto va a ser una página una experiencia vivida de que la voy a contar después para reírnos de hecho mira ayer el día lunes después de lo ocurrido con mi compañera pasamos todo el día tratando de hacer de lo que él dijo hacer algo un chiste y éramos que hasta varios clientes que son muy muy queridos por nosotros le decíamos tú te callas yo me callo tú te callas y todos nos callamos y eso pasó todo el día diciéndonos eso Derwin cállate tú te callas yo me callo y todos nos callamos y nos reíamos de esa ya situación ayer nosotros hablábamos acá del programa ayer nosotros hablábamos aquí en el programa junto a junto a Mirna precisamente de que hay gente hay más gente buena que hay gente mala y yo creo que el ejemplo que tú nos has dado hoy día pero clarísimo clarísimo de eso de que estábamos hablando y se comprueba y se corrobora así que te queremos agradecer profundamente y solo para que una cosa de una cosa así como que uno dice pucha es verdad que hay gente buena fíjate que Claudio Bravo arquero seleccionado nacional topísimo en las grandes ligas dijo a través de su cuenta de twitter y lo vamos a ver lo vamos a mostrar para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia que no crean que todos los chilenos somos así me disculpo con los trabajadores agredidos a nombre de quienes creemos en la humanidad seamos personas que lindo precioso y esto se ha replicado muchísimo muy bien Derwin y con tus palabras yo creo que es el cierre perfecto para en el fondo ser mejores personas tratar al menos de mirar al resto como lo que son como personas como humanidad y tenemos que convivir y a lo mejor el letrero habría que cambiarlo no poner el monito la caricatura de un perrito a lo mejor animales personas que no se comporten como tal yo creo que ahí a lo mejor le haría sentido a varios un beso Derwin gracias 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 Anita María gracias